Música Normalmente nosotros ya llevamos dos semanas sacando unos cubones de descuento los fines de semana que están en nuestro Facebook, Carlos, y en nuestra página, y en Twitter. Para que la gente aproveche un descuento, todavía no hemos tenido el propio fin de semana con este cubón por el que llegan a la taquilla en el carro. O sea, 1389. ¿Hay que vender? Sí. Dos diners. Escuchando, sé que es que debe haber un tiempo y un lugar. Ven conmigo y encontraré, ven conmigo y te llevaré. ¡Vamos! 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 con él Buenos días! Buenos días! ¿Qué hora es? Las... 7, 10 horas. ¿Cuántas 7? Desde las 5 me levanté! ¡Ay, mamá! ¡Te lo juro! Pues es que hoy es día de publicar y... Entonces estaba checando que se terminara de subir en... Ahí están poniéndose la faja y no sé qué les falta... En el corcí del Moy ¿Cuántos kilómetros, muchachos? Diego Rivera de San Juan Bueno, en versión normal de la gente común Y final, 10 Diego quiere decir 10 10 mil metros ¿Milímetros? ¿Así? Como vemos desde el reality El no sé qué capítulo Moy no sabe hacer cuentas ¿Por qué? Lo de... Ahorita en 3 minutos No sé qué... Así es Más 2 que llevaba 8 minutos Calentando los compañeros En el centro B.B. P.A. T.A. Ahorita en el antiguo P.A. Ahorita en el centro P.A. P.A. Apoyo P.A. Sus activos, sus medallas. Eres un amor. Es una súper corresponsal, Maru, ¿eh? Sin viáticos, sin aguas, nada. Ya saben, casi trabajo. Llegando a la conferencia de prensa. De tiro de gracia. Vengo, tenía que llegar a la suba, ¿eh? Son nueve y media. Y que me quedé dormida. Se cayó mi teléfono y... Y este... Y no sonó. Se apagó. Buenos días. Es que estoy haciendo un trabajo. Buenos días. Bueno, voy a buscar la entrada del hotel Condesa. Disculpe la entrada. Ah, es ahí donde estaba. El elevador es súper moderno. 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 No me dejaba pasar. Porque si quién era yo y así. Porque como traigo la cámara... Y soy súper conocida. Creen que soy de... ¡Ay! Sí. Ah, pues está padre. Hola. ¿Qué tal? Ciel, ¿no? Por el video que salió. Supongo que... Que Ciel. Y si no... Y si no saldremos, ¿qué? Sin programas de mano... No, sí. Pero... Unos cuantos. Pues está bien padre el hotel, eh. ¿Vale? Emilio ya ha enloquecido a estas horas de la mañana. Nada más para que salgas. Para tu capítulo, ¿un número? Sí. Dieciséis y ya casi el penúltimo. ¿Por qué? Ya se acaban dos. ¡Ah, qué bonito! ¡Muchas felicidades! Bien, por favor. Ahorita que la vida nos da tanta paz en la actualidad. Bienvenidos al Hotel Condesa. Es un placer para los patrocinadores y para Vía Producciones. Y Gerardo Tiroz anunciar... El inicio de una temporada que seguramente será histórica en el Teatro Poliforum. Con tres grandísimos talentos de México. Un escritor, Sergio Zurita. Director de escena también. El maestro Juan Carlos Colombo. Que tanto en cine, teatro y televisión. Ha dejado ya una huella. Y seguirá dejando una huella ingorrable. Y ver ahora a Adal Ramones. Interpretando una farsa. De verdad que es interesante y es... Un platillo especial para todos los aficionados al teatro. Todos los lunes a partir del 13 de junio. En el Teatro Poliforum Cultural. Siqueiros. Tiro de gracia que además... Realmente a mí la única obra que me gusta en toda la historia de la humanidad. Es True West de Sam Shepard. Y toda la vida lo que he querido es volver a escribir esa obra. Lo cual es imposible. Pero he intentado escribir True West de Sam Shepard. Todas mis obras son un intento de escribir True West de Sam Shepard. Que ya existe. ¿Qué tan fácil y difícil es para el público mexicano recibir esta obra hoy en día? Pues ese es el reto. Por eso a mí muchas veces las conferencias de presa me preocupan mucho porque uno empieza a decir lo que va a pasar. Y en estas cosas es ser historiador que profeta, ¿no? En el sentido de que la apuesta es ver qué pasa con el público, ¿no? Cuando estemos frente al público veremos si nuestra apuesta a una farsa, que como toda farsa esconde otro género u otros géneros, tiene mucho de pieza, de comedia, de melodrama, de situaciones complicadas y al mismo tiempo sumamente divertidas e hilarantes, ¿no? Es un riesgo porque es una farsa como tal, adquiere muchos tonos. Entonces, ¿habrá público que se enganche más con unas cosas que con otras? Es decir, eso es una cosa impredecible. Hasta que no tienes el público enfrente es imposible de prever. No tratas de trabajar ciertas condiciones que te parecen las más coherentes dentro de la trama, pero siempre antes de estreno yo me siento al borde de un abismo, ¿no? O sea, no tengo ni idea de lo que pueda pasar. ¿El personaje tiene algo de eso? El personaje siempre quiso ser actor, ¿no? En lugar de ser comediante. Y le pesa, es un lastre que trae. No lo pudo hacer, aparte le gustó el dinero que había. Creo que todos en algún momento nos podemos identificar con eso. De repente es, oye, yo quería ser periodista y cambiar al mundo y la manera de pensar y termino haciendo espectáculos, ¿no? Obviamente siempre que la obra se presente será con este elenco, con este grupo que además coincidimos en una amistad y va a durar lo que el público decida. Ayer decía Adal y el maestro Colomo y el señor Zurita, mínimo dos años. Y no solamente porque vamos una vez a la semana. Hay un plan de gira, te repito, con General Música y otras empresas. Y lo disfrutan tanto. Pero eso va a depender del éxito. Y el éxito no solamente es una cuestión económica. Que el público la recomiende. No es una obra simplona, no es una comedia de enredo, no es un bodevil. En el reality que no ha salido Matías Gorlero, el iluminador de la obra. ¿El reality de qué, perdón? Hago un reality show mío. ¿Tienes iluminador? Fíjate que no, lo quise hacer como muy así. Muy casual. Muy casual, muy casual. Estamos aquí. Bueno, amigas, no se ve, se ve muy oscuro. Adorable en Opus. Acabamos de escuchar el mezzo de la caballería lustical. Y entramos Cane con el libreto de Giovanni Verga. Perdón, de Giovanni Verga. No, no, dice no. De Giovanni Verga. Eh, seguimos. Sí, como que tiemblan. Adorable. Llegando a las abujas, a ver si... Ya bajé un poco de peso, ya me queda más aguada mi camiseta. Bueno, ahí está, 58. Sí, 58 quizás. Y la luz que me he visto amar, mi abuela lo he perdido. Me oberé en grite y sé que tiene su vida. Cada mal de la niña tiene en su mirada. Los ojos de ese tanto yo perdí. Los ojos de mi amar que jamás me olvidó. No puedo soparparme la canción Y yo estoy, y yo estoy Y yo estoy, y yo estoy Y yo estoy, y yo estoy 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 Quiero llevar la primera voz como un momento a brillar No más de ya no quiero hablar de más La obra con amor eterno Me imagino así como era en el sol Y entre todos están por otro rumo Y entre todos están por otro rumo Pasar, no sé, si no vas No más de no Me quieres sueños y aventuras No se puede hacer Voy a presentarles los zapatos Que son especiales para bailar Esto lo sería Mira De lado, de lado Nótese la flexibilidad Nótese la flexibilidad Dice mi productora Que debo de decirle Ahora, quiero que hagan hecho un acercamiento Ya lo hice yo Más rápido Entonces, ahí va el acercamiento Zumbarazo se llama eso ¿Tú sabes por qué es esto así Y esto así? Yo les digo Esto así es para que te detengas Se llama antiderrapante Y este así es para que gires Porque es para las bailaristas Como Amelie, quítame Dice así Y este así es para que te detengas 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 Gracias.